¿Qué es el Fondo de Ayuda Sindical? Es una prestación establecida en favor de la Base Trabajadora del IMSS afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para proteger a sus seres queridos en caso de fallecimiento. Está disponible para todos aquellos sindicalizados en activo o jubilados y pensionados de nuestra organización sindical y para aquellos que cuenten con licencia sindical para ocupar un puesto de confianza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para tener derecho se debe haber efectuado la aportación solidaria al Fondo de Ayuda Sindical por Defunción, Fondo de Ayuda Sindical y o Mutualidad al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Cumplir los términos y condiciones establecidas en el reglamento del Fondo de Ayuda Sindical vigente. ¿Cuánto es el monto del Fondo de Ayuda Sindical? Para los trabajadores en activo 160.000 pesos. Para trabajadores jubilados o pensionados dependerá de la fecha de jubilación de acuerdo con el reglamento del Fondo de Ayuda Sindical y de si aportaron o no a la mutualidad. Las cantidades pueden variar entre 10.000 pesos 15.000 pesos 80.000 pesos El Fondo de Ayuda Sindical por Defunción es una prestación que está al alcance de tus manos. Revisa que no tengas pendientes en los trámites que te darán acceso a este derecho. Y por favor, llena y o actualiza tu pliego testamentario. El Fondo de Ayuda Sindical. El Fondo de Ayuda. Gracias por ver el video